Se trabajó sobre el mandato que vamos a llevar a Conado en base al plenario de Conado que es mañana, que tiene un temario, el temario es la reapertura en cuanto a la revisión de la cláusula salarial para el mes de noviembre, porque estaba previsto para finales de diciembre, que es finales de diciembre y noviembre, en base al desajuste inflacionario que tiene el país y eso hizo que nuestros acuerdos salariales ya hayan quedado verdaderamente desactualizados, totalmente desactualizados. Otro de los temas que se trató en la asamblea es respecto del presupuesto universitario, que bueno, todo el mundo sabe que estamos rechazando este presupuesto, que es un presupuesto a la baja, es un presupuesto que lleva de financiamiento en la educación superior y nuestra universidad es una de las castigadas dentro de esta nueva distribución presupuestaria. Otro de los temas que estuvimos tratando en la asamblea es lo que se refiere al impuesto a las ganancias. Acá hubo descuentos muy importantes, ya lo va a hablar, mejor lo va a explicar Didimo este tema, pero que realmente generó una situación muy odiosa porque vos lográs una mejora salarial y resulta que después en base a los descuentos del impuesto a las ganancias parece que no fuera nada o a veces hasta parece que es menos de lo que tendrías que estar cobrando. Eso también tiene una parte que ver con el piso del impuesto a las ganancias, que eso vamos a tratar de trabajarlo también en CONADU, que es algo que hay que reverlo porque la inflación pasó por arriba de todo y entonces ya lo que antes era un piso, ahora nos estamos ahogando todo en ese piso, estamos muy mal en ese sentido, todos los trabajadores, no solamente nosotros. Y bueno, esos han sido los ejes principales que hemos trabajado. En cuanto a lo que es la parte salarial, lo que estamos pidiendo es que no tengamos un arreglo que sea por debajo de lo que están arreglando los gremios hoy que están en el orden del 45% y que tiene que ver con la inflación, que es más, está por debajo de la inflación, porque sabemos que la inflación va a llegar al 50% y por arriba del 50%, lo dice todo el mundo, así que creemos que nuestro arreglo ha quedado muy desactualizado.